Este tema lo ha dedicado para Nayara con mucho cariño, de parte de los nenes. En septiembre, nació una niña muy guapa, que el aire y el viento susurra, el nombre de la barra que hará. Mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, te cierra, te cierra, te cierra, te cierra. Mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, te cierra, te cierra, te cierra, te cierra. ¡Hala maestro! ¡Mucho chapea! ¡Mira como suena! ¡Mucho chapea! ¡Mucho chapea! ¡Mucho chapea! ¡Mira quien vino! El del flow divino cuando canta el chapea, se forma el desatío. Lo mío es cero puro, lo tuyo es de los chinos. Esto es pa' que baile la prima y los primos nos fuimos. Con un rumbo pa' la Nayara, el moro me llama y me dijo que yo lo grabara. Pero mira, dale, que esto va pa' largo, pa' la Zulayanina y también el Carlos. Mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, te cierra, te cierra, te cierra, te cierra. ¡Mucho chapea! ¡Mucho chapea! ¡Mucho chapea! Nayara, que bonita es tu cara Tienes como una estrella Que no para de brillar Ay, ay, la cara Que bonita es tu cara Tienes como una estrella Que no para de brillar De mi compadre el Carlos Tiene una niña que pare sus besos en oro Cada traque la Dixielo me enamoro De su sonrisa, de su cara Ay, yo le mi niña me enguña a la Nayara Te hace dos años, te voy a bailar En su cumpleaños lo estamos celebrando La hija de la suya, el calor Vamos a bailar, vamos a gozar Que en el cumpleaños todos lo bailarán Vamos a bailar, bailar Vamos a gozar, gozar Levantar la mano Vamos a bailar Una bella jornada se formó Cerco de la vida y de la Uno de los regalos que he dado yo Para recibirlo con el corazón Cuando me acepté una niña nació El día de luna y los rayos del sol Para el cumpleaños le canto yo Queremos dedicarle con otra canción Mi niña bonita Eres la maleta Su voz de carita Se cierra, se cierra, se cierra Mi niña bonita Eres la maleta Su voz de carita Se cierra, se cierra, se cierra Para el cumpleaños le canto yo 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 Para el cumpleaños le canto yo